Supervisores e inspectores de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con el apoyo de policías viales municipales, supervisan del 8 al 11 de marzo a urbanos y taxis foráneos del Servicio Público, que cumplan con la norma NT-UAX-CEVITRA-01-2015 y con los compromisos derivados del Programa de Ordenamiento y Modernización del Transporte Público de Oaxaca, con la presencia de supervisores de las empresas de transporte de servicio público que hay en la ciudad. Los responsables verificaron que la condición física de las unidades sean buenas para las y los pasajeros, que los conductores tengan licencia de conducir, póliza de seguro, tarjeta de circulación, placas y el número de concesionario que desde octubre del 2015 sustituye al número único. En total, hoy fueron supervisadas 52 unidades, dos urbanos y dos taxis fueron infraccionados en Plaza del Valle, un taxi en Plaza Montajes, un urbano y un taxi en la Central de Abastos y cuatro taxis en la Alameda. Igualmente, un taxi de Santa Lucía del Camino fue considerado pirata por la falta de placa y licencia para conducir. Verificar que se preste el servicio con la documentación que es indispensable para realizar lo que son tarjeta de circulación, póliza de seguro y la licencia de conducir. Y además las condiciones en las que está la unidad, que sean seguros para el usuario. Apenas se les está, muchos todavía no saben de la cromática y se les está diciendo para que ya empiecen a aportar, pero hay unos que ya los tienen. Ayer se revisaron a 19 urbanos y 16 taxis, se realizaron cuatro infracciones y dos vehículos fueron detenidos por no cumplir con dichos requisitos. En esta supervisión se verificó que la mayoría de los urbanos aún avanzan con la cromática requerida en sus cuatro lados. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Velasco.